Este contenido va dirigido a coleccionistas adultos Ok, entonces empezaremos por esta versión de DX9 de estos tipos Vamos a poner un poquito aquí esto Que no haya mucha interferencia Como viene aquí, tenemos el título de la marca DX9 que es Digital Style 9 Toys D40 La versión de 14 de este vato Del número de figura que están sacando Dice, I'll make him an offer he can't refuse Es como la especie de moto, o de la frase que le ponen estos vatos de Motormaster Imagino saca de la película, no recuerdo si está en la película Hace miles, no es cierto, muchos años que vi La película ya estaba muy chico y no la volví a ver Entonces Si, yo creo que sacan frases de la película de Al Capón Por ejemplo dice Never tell anybody outside the family what you are thinking again O sea, son como que frases, no? Y bueno En la caja tenemos una especie de Gráfica de como se ve el modo trailer No está súper grande, no? Entonces ahora vamos a darle vuelta A medida lo posible La clásica Eh Que onda con esto? Voltea muy feo La clásica Eh Gráfica que pone la marca DX9 De su robot y sus modos alternos, no? Como si fuera el diagrama de como Como lo vamos a A ver, no? Y bueno Pues vamos a ir sobre Abrir la caja Vamos a encontrar de un lado A ver lo que viene A ver lo que viene A este lado está el El medio del asunto Ok, lo vamos viendo ¿Vale? Realmente ni siquiera van a Dejar esto de la caja Me acuerdo A su pinche marido Aquí tenemos el Creo que viene el paquete La verdad es que se pasan de lanzando Estos vatos, esto está enorme Y bueno pues como ven Es un monstruo Un caponcete con papel Celofano De la tarjeta Vamos a A reducir un poquito aquí La toma Entonces podemos ver la tarjeta Del Amazon Gang Leader Capon 14 Ya pues aquí vienen los stats en China Algunos datos Los tarjetos coleccionables Aquí como una especie de De accesorio que se puede utilizar Imagina a la hora de transformarlo Tanto en menos o en modo Robot Yo creo que para menos Alguna conexión o algo Tenemos aquí el manual Que pues hay que darle una buena Revisada El clásico manual Un poquito tedioso Aquí tenemos algo en el catálogo De como se ven Las figuras De como se ven Motron Master Y este Unas tomillas aquí Con el MP44 Y con el Bumblebee El 21 Y aquí Algunas imágenes De la cara de menos O tal cual Y aquí está El Capón Como se ven El modo robot Y bueno Este Vamos a ver Esto por acá Y vamos a ver Este vato Este vato Está en paso de lanza Vamos a tratar de sacarlo Un poco Para apreciar Mejor No Es un monstruo Esto Vamos a tener Unos accesorios Que trae Esto que viene siendo La El arma Entonces Al parecer Es el arma Una especie De De cañón No sé No creo que sea La espada debe estar Por allá Ah la espada Está de este lado Creo Este Este De que Esta le voy a revisar Bien esto Como se transforma O se hicieron Algún accesorio Ahorita Lo único que le hice Esto Se guarda Y si este Se ve Se ve interesante Quien sabe Quien sabe a donde Venga Vamos a quitar esto Por aquí Venga Y bueno Vamos a acomodarlo Aquí La espadísima Esto Ok Ya ven Donde viene Este Mejor Luz Aquí Y bueno Esta pieza Se salió De aquí No está Quebrada Nada más Bueno Cuesta Así Nada más Aquí Un poquito Un picadillo Pero bueno Ahí está Voy a ponerle Con la loca Para que quede pegada ¿No? Aquí tenemos Tanto Estar Tú 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 Váë Tú Estar Es PáICE Sí Bastante enorme esta madre Ok Se siente un poquito chafita, floja Está hueca por dentro Pero creo que cumple Cumple con lo que es Este es el arma de melazo Este si, no yo creo que este es el arma De motor master Y aquí Vemos que viene La espada de Motor master, más chiquita Por aquí se le salió esta madre Es armadona Es básicamente la misma Pero es más pequeña Entonces este Aquí tenemos las dos espadas Pistola de motor master O capón Y viendo la caja No te pase Esto es una exageración Vamos a ver como podemos sacarla Sin que Tenga algún problema Aquí esto No se siente Fácil de quitar Vamos a crear el instructivo Este es Digamos que son primeras Impressions Si se ve un poquito aquí Sución Ahora si Estaba cerrado Puede ser un lote viejo Que haya quedado por ahí Entonces Es que X-Men anda queriendo volver Y pues bueno Pues parece que Que lo van a lograr Porque viene un prowl Con ellos Pronto Entonces aquí podemos verlo No sé No sé Yo quería sacarlo Para ver si podía Aquí está Ya está Eso en la cabeza Está en la Si ya voy a hacer La cabeza Eh Quiero ver Si no tiene algún seguro Bueno No creo que venga Atornillada Cabrón No mames Sigue un atornillado Venga Sube Ahora vamos a ver Si Se fijan Aquí viene como Un tornillo No sé Si Si se requiera Algo más Pero bueno Ahorita no voy a indagar mucho Nada más El unboxing Y varias opciones Eh Las llantas son Eh Rubber Son rubber Eh Y Vamos a ver A devolverlo Su Transformación Se siente muy débil De aquí Viense De aquí Lo que es la parte De la caja De la parte de atrás Del riel Donde va El El Trailer Aquí sale volando Esta parte No se si se quebró Que chingadas Pero bueno Eh Imagino que Insertaste Insertaste Y listo Está un poquito Suelto Un poquito De Le dando mejor Al 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 producto Y trabajar Con el Para ver Que onda No Es la primera vez Que tengo Uno de Un motor master Entonces Obviamente No se bien Que onda Con el Todavía No Vamos a hacer Más Acercamiento Para verlo Más De cerca Se puede apreciar Claro Es que está Bastante bien Detalladito La pintura Bien El plástico Es un negro Mate Y pues Me agrada Lo que veo Milmente El tamaño De Optimus Prime De cualquier De sus versiones Masterpiece La caja Es un Es una total Monstruosidad Este La verdad es que Se dejaron caer La grega En estos vatos No Echan Esta Majestuosidad Y pues bueno Hasta ahorita Pues parece que Todo se ve bien Con Capón De DX9 Mejor conocido Como Motor master Por acá Y en esta simulación A ver si alcanza A ver aquí En esta simulación De De que se abre La caja ¿No? Para este detalle Y bueno Pues parece que Se ve bien Noto aquí Una especie De intento De amarillenta Mismo Pero pues Es parte Del show Y bueno Rosa Esto será todo Por este Unboxing De primeras impresiones La verdad es que Me dejó Muy impresionado Este cabrón Se ve muy bien Y la verdad es que Ahora si que Me quiero dar el tiempo Para estudiarlo Y transformarlo Como se debe ¿No? Y poderlo Compartir con ustedes Y pues Por lo pronto Este es el unboxing De DX9 Capón Así mejor conocido Como Menasor Nos vemos En el siguiente video Raza Hasta luego